Amigos, ha concluido lo que es este Panamericano juvenil aquí en Cali, Colombia y nos encontramos con un balista del Team Chile que fue parte del K4 en el 200 metros Matías Núñez, ¿cómo fue, cómo ha sido la impresión luego de terminado estos juegos? Para ti esta participación Bueno, a pesar de que las cosas no han salido como esperábamos ha sido una buena experiencia, nuestra apreciación sobre la competencia ha sido muy buena Cuéntanos un poquito tu carrera Tras el micrófono nos contabas un poquito de cómo fue esto las sensaciones, llegar a la meta, entre medio de todo el mundo ¿Qué fue lo que viviste ahí? Para empezar la salida fue un momento de euforia porque ya había que salir a matar adelante, adelante, salir y hubo un momento en el que me vi en el podio pero cuando llegando a la meta ya se me fueron casi todas las esperanzas de podio por el tema de que en los últimos 10 metros el argentino me pasó y me terminó ganando por 3 milésimas nada más En lo deportivo, el reto que tienes ahora, el desafío ¿Qué es lo que se viene para ti? Ahora se vienen los juegos bolivarianos tratar de seguir concentrados en curauma con el head coach y seguir con la misma gente con la que vinimos a competir en estos juegos panamericanos de la juventud y seguir entrenando, poniéndole de nuestra parte para que no se vuelva a repetir y tener mejores resultados Cuéntanos, cómo se ha dado esto de la comunión dentro del equipo porque los compañeros destacan eso para ti, en lo personal He visto anteriormente la selección que hubo tiempo atrás y la comparo con esta selección y es muy distinta son un grupo mucho más unido, hay más conversación no hay tantas peleas, de vez en cuando hay sus peleas pero se arreglan, se podrán arreglar en el mismo día esas peleas ¿Hay algún saludo especial? Más que nada, saludo a mi familia que me ha estado apoyando permanentemente y a mis técnicos que también me han estado apoyando se han estado preocupando por mí tanto en las concentraciones como antes de irme a concentrar que se han preocupado de que tratar de que me fuera a concentrar lo antes posible para estar más tiempo con el equipo y poder tener unos mejores resultados en estos Panamericanos Da gusto escucharlos, son un grupo que va a dar mucho en Santiago 2023 principalmente es un equipo que se está formando desde ya y vinieron a su primera prueba y yo creo que la han pasado el equipo K4 hizo una muy buena actuación y tú en lo personal lo vimos, lo vimos así que te felicitamos y nos despedimos nos despedimos ahora del lago Calima aquí a dos horas y media de Cali chau chau